Vamos a la palma Vamos a la palma Te vengo sonriente a decirte ya no me vegas Hoy partiré Te vengo sonriente a decirte ya no te lo haré Tú sonrirás Te vengo sonriente a decirte ya no te lo haré Hoy partiré Soy un tonto corazón Pensando en que se fijaría Sabía que jamás era imposible Hoy necesito partir Recuerdas esas rosas tan lindas Así solo quería olvidarte Así solo quería amarte Solo quiero tu felicidad Solo quiero tu felicidad Llegó su majestad Al lado Al lado Al lado Te vengo sonriente a decirte ya no te lo haré Tú sonriente a decirte ya no te lo haré Partiré Partiré Soy un tonto corazón Pensando en que se fijaría Sabía que jamás era imposible Hoy necesito partir Recuerdas esas rosas tan lindas Así solo quería olvidarte Así solo quería amarte Solo quiero tu felicidad Solo quiero tu felicidad Recuerdas esas rosas tan lindas Así solo quería olvidarte Así solo quería amarte Solo quiero tu felicidad Solo quiero tu felicidad ¡Vamos con la paz! ¡Vamos con la paz!